En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que fuente de la Divina Misericordia esté con todos ustedes. Del Evangelio según San Lucas Jesús dijo a sus discípulos No juzguen y no serán juzgados No condenen y no serán condenados Perdonen y serán perdonados Den y se les dará Les volcarán sobre el regazo una buena medida Apretada, sacudida y desbordante Porque la medida con que ustedes midan También se usará para ustedes Les hizo también esta comparación ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro Cuando el discípulo llegue a ser perfecto Será como su maestro ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano Y no ves la viga que hay en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano Hermano, deja que te saque la paja de tu ojo ¿Tú que no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo Y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano ¿Cuánta falta nos hace seguir esta palabra de Jesús? De mirarnos con fraternidad Con misericordia De tener una mirada benevolente Como la que deseamos que los otros tengan sobre nosotros Porque precisamente La medida con que tratemos al prójimo Será la medida con que el prójimo a nosotros nos trate ¿Cuánta falta hace en el Chile de hoy y en el mundo Que practiquemos esta misericordia? Que podamos, más que estar atentos a una crítica despiadada de los demás De resaltar lo positivo De animarnos unos a otros No a una actitud mediocre Pero a una actitud generosa y optimista Por la senda de la justicia, de la equidad Del compartir fraterno, de la paz, del buen trato Pidámosle esta gracia al Señor Jesús Para poder practicarla a nosotros Mucha más decididamente en la vida diaria Que al Dios fuente de la divina misericordia Inspire nuestros gestos Nuestro comportamiento Nuestro compartir cotidiano En los diversos ambientes Donde desarrollamos nuestra vida Se lo pedimos a Él Que viva y reina Por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya tuviese recibido Te abráceme uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que el Dios Altísimo les bendiga Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias!